Sí, 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 sí No hay nada que decir, ante la gente es así Amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada día en una noche finge un adiós Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no acepta nuestro amor Música Siempre Con miradas siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar Todo silencio en nuestro andar Amigos simplemente amigos y nada más Música Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada día en una noche finge un adiós Música Cuánto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no acepta nuestro amor Pero es que en realidad no acepta nuestro amor Música 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 CC por Antarctica Films Argentina